Buenas noches, pues la estabilidad es lo que ha marcado las últimas horas de esta tarde. La sismicidad no se ha intensificado, pero tampoco ha disminuido el último temblor de importancia de 3,9 grados en la escala de Richter. Tuvo lugar a las 6 y 25 de esta tarde y fue sentido en el noroeste del municipio de Frontera. En cuanto a la erupción, el burbujeo nos indica que hoy la salida de magma ha sido constante, aunque no tan evidente como ayer. Sobre ese fenómeno ya tenemos datos concretos. Los expertos lo han calificado como dos episodios subaéreos en la cabecera del volcán. En definitiva, fueron los gases que empujaron las cenizas hacia arriba, creando dos grandes burbujas de color grisáceo. La primera alcanzó los 20 metros de altura, la segunda algo menos y ambas duraron un minuto. Centenares de herreños se han ido acercando hoy hasta aquí, hasta este mar de las calmas con la esperanza de ver algo similar, pero hoy no ha habido tanta suerte.